No, tío. Yo no sé. No necesito una tarjeta de crédito. No necesito esta estúpida tarjeta. Por favor, regresa, tío. ¿Qué? ¿Por qué atraviesas la puerta? Querido tío. Dukwa. Tío. Regresaste. Regresaste. Te quiero tanto. Sí, sí. Entonces, dame la tarjeta de crédito. ¿Qué? ¿Escuchaste? No finjas que no. Tío. La muerte se aporta a otro mundo y como ya ibas para allá, continúa tu tranquilo camino. Dukwa está bastante preocupado por el bienestar de su tío. Sí, devuélveme las escrituras. ¿Y tú qué hiciste? ¡Detente ahí! Jun Tak. ¿Sí? Devuelve el perfume, el bolso y los cinco millones. Tío, ¿le diste tantas cosas a esa chica? No, dijo que no me echaría y no me voy. Dije que me devolvieras el perfume, el bolso y los cinco millones, no que te irías. Señor. Lo quiero. Y es la verdad. ¿No? Señor. Lo amo. ¡Fállate! Lo amo. ¡Maldito! 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 Gracias por ver el video.